¡Solo son asesinos de potencia! ¡Solo son asesinos de potencia! ¡No para violentos! ¡No para tortura! ¡Solo son asesinos de potencia! ¡Solo son asesinos de potencia! ¡Aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡Que en la comida y el Toro se tengan que aglorir! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡Que en la comida y el Toro se tengan que aglorir! ¡Si somos mal! ¡Y en la comida se va a acabar! ¡Si somos más! ¡Y en la comida se va a acabar! ¡Virgen de la Macarena! ¡Oh, Virgen de los Hicayos! ¡Virgen de la Macarena! ¡Oh, Virgen de los Hicayos! ¡Se pone el sombrero! ¡Se tapa la cara! ¡Con un ladri matan igual que los paras! ¡Se pone el sombrero! ¡Se tapa la cara! ¡Feliz día! ¿Ya te veo? ¿Él está adelante? ¡Guillermo! ¡Guillermo! No lo veo. Bueno, ahorita yo. Listo. Y ahorita ya lo sigo. ¡Con las manos! ¡Con los pies! ¡Aquí taurinos al poder! ¡Con las manos! ¡Con los pies! ¡Aquí taurinos al poder! ¡Con los pies! ¡Aquí taurinos al poder! ¡Con las manos! ¡Con los pies! ¡Aquí taurinos al poder! ¿Quién es usted? ¡Aquí taurinos! ¡Aquí taurinos! ¡Una vez más!